Bueno, no todo van a ser alegrías. Hoy ha tocado estar curando el soto. Como veis, voy adelantando que han mordido los lobos. Y pues una desgracia más que tenemos por aquí. Es a la madre. Y el becerrillo ahí por el costado de la tripa, pues ahí tiene una mordida. Y luego lo que es la nalga izquierda tiene un par. Arriba una y otra por debajo. Pero bueno, hemos estado curándole ahora mismo. Ya la hemos soltado, parece que va bien. Tiene un poco de fiebre. La vaca está un poco nerviosa. Un poco nerviosa porque las hemos metido aquí hoy y tal. Quiere esconder a la cría. Entonces, pues bueno. Pero para que veáis que no todo son alegrías. Es lo que toca. Y demasiada suerte de que se han librado. Pero bueno. Es lo que hay. No os puedo decir mucho más. La verdad que le hemos estado curando, lavando las heridas. Ha venido un veterinario que trabajamos aquí con un veterinario que es una maravilla. Yo no sé qué hora serán. Si serán las ocho y media, nueve. Está de urgencia para nosotros. Bueno, para los ganaderos cuando él puede. Y la verdad que Luis es una persona de diez. No se puede hablar más de él. Veis la vaca nada más que quiere oír. De Navarredonda de Gredos. Clinical Manzor. La verdad que ya os digo, no se puede hablar más de una persona que deja lo que sea por venir a atendernos. Se preocupa de los animales como si fueran suyos. Es un tío de diez. Así que bueno. Esperemos que se salve. Y que podamos ir viéndole la evolución. Ya os iré contando la evolución que tiene. Le ve bastante, bastante bien para lo que ocasionan las mordidas estas. Entonces pues bueno. Le vamos a dejar aquí. Aquí no hay peligro. En estos corrales no hay peligro. Está totalmente... A ver. Va ya por todos lados y tal. Entonces pues bueno. Vamos a dejar esta compañera. Que es en la gorda. Una nubilla primeriza. Y la vamos a dejar aquí. Que está ya empezando a hacer bastante ubre. Entonces pues la vamos a dejar aquí con ella. Que esté más tranquila y a ver qué tal estos días. Tenemos que estar... Pinchando y tal. Y a ver, viendo la evolución durante... Esto es una recuperación. Esto es una recuperación. Si se recupera bastante lenta. Porque provocan mucha infección cada mordida de lobo. Básicamente hay veces que los chotos no se los llegan a cargar y lo que hace es la infección por dentro. Se los empieza a hacer una necrosia y al final mueren de fiebre. Los puede dar tanto hipotermia como fiebre. En este caso tiene fiebre. El choto tenía 41 de fiebre. La ha ido bajando y tal. Pero vamos, que demasiado que trota, que se mueve. No cogea. Yo creo que ha tenido demasiada suerte de eso. Entonces, pues bueno, no os puedo contar más. Son cosas que hay. No todos son buenas alegrías, buenos partos, buenos nacimientos. Pero el chaval está... Está, vamos, demasiado. Sí que le ha visto buenos ánimos de... De que es mamba de la vaca. Le hemos visto mamar. No sé qué os puedo decir más. O sea, que es que demasiado. Un 10. La verdad que el choto un 10. Ya os iré contando a ver qué tal estos días. Y nada, me voy a ir porque la vaca se pone un poco nerviosa. Así que bueno. Ahí está. A ver qué va pasando. Ya hemos lavado. Tenía ya... Empezaba a tener gusanos y tal. Porque luego también el problema que tenemos aquí en la sierra. Es que... Cuando lo muerden... Los terneros se tumban. Y con los piernos que hay... No se lo ve bien. Entonces, si tú no le ves bien... El problema... Si tú puedes actuar, si no se lo han cargado... Tú puedes actuar el nada más que lo ha pasado. O al día siguiente bien. Pero al tumbarse y eso... A lo mejor lleva el choto mordido dos días. O tres. Que hemos estado pateando, buscando. Por todos los sitios no se veía nada. Pensábamos que le había pasado ya algo más. Pues bueno, hay veces que se va alguno. O sea, están poco... Saben todos adelante. Y hoy por suerte hemos ido a verlas y tal. Y ya nos íbamos... Y bueno, se ha levantado. Así que puede haber estado como dos o tres días con fiebre alta. Y ha sobrevivido. Y ahora él ya iba por 41 de fiebre. 40 altos. Entonces 41. Entonces, pues bueno... La suerte que os digo que... Que ha salido. Lo hemos visto. Lo hemos podido curar. Hemos hecho el parte. Ha venido... Los agentes de... Medioambiental del lobo... A verle. Que sí que es ataque de lobo. Están hechos ya todos los papeles. Por si acaso... Llegar a... A pasar algo al ternero. Pues bueno... Ya está todo. Y ellos lo han certificado como es ataque de lobo. Así que por una parte bien. Pero son cosas que nosotros no queremos... Estar aquí dando de comer a los lobos. Sé que muchos vais a saltar. Que esto ya hay una polémica bastante grande. Yo no estoy en contra del lobo. Eso ya lo puedo asegurar. Quiero que haya lobos. Pero yo no quiero y estoy dispuesto a darlos de comer. Eso que os quede bien claro. Quien quiera darles de comer. Que cojan una parte de su suelto. Y vengan aquí a la sierra. Y suelten ahí. Y... Bueno, pues... El orden de comer a otros. ¿No? Que nosotros no hemos elegido. Llevamos ya un tiempo que no podemos elegir cuál se queda en casa. ¿No? Como siempre decimos. No es cuál dejamos en casa para ser madre. O para ser padre. Sino cuál nos va a dejar el lobo que sea madre o padre. Y poder criar. Entonces es totalmente muy diferente la historia. Entonces es lo que os digo. Polémica. Los ganaderos no es que no queramos que no haya lobos. Sino que no... Lo primero que haya un control. Un control que se ha excedido y que ya no hay una solución. Y lo segundo. Que quien esté dispuesto de eso, pues... Que los mantengan ellos. ¿No? Entonces, pues bueno. Ya sé que vais a empezar. Que esto... Primero estaba el lobo. Que luego nosotros. Que patatín y patata. En este cuento ya me lo sé. Entonces, pues ya os voy avisando de que... Si queréis lobos. En vez de estar en la oficina. Como muchos lo criticáis. Que básicamente. Los que os preocupa poco. Que... Dependáis de un ganadero para poder comer. Pues... Vengáis y lo mantengáis. Con vuestro sueldo. No con el mío. Que es como estamos haciendo y como estamos sufriendo. Así que nada. Esto va por los que vais a saltar. Los demás. Que nos apoyáis en el día a día. Pues... Ya sabéis. Otra desgracia más que tenemos que sufrir. Con tantas que tenemos. Así que nada. Nos vamos. Vamos a seguir. Que no hemos terminado. Voy a echar un vistazo allí abajo a... A unas que nos quedan. Y... Y a terminar por ahí.